Mateo, muchas gracias por el presente O sea, que escandalero ¿Era el Asami? ¿Para arriba, para arriba, para arriba? A ver, a ver, a ver... O sea, ese pavo se puede llamar Willy así Y yo no me puedo poner... Cuartos de pasilla, ¿no? Sí, yo tengo printer, eh Está en printer, sí, muy low, eh ¿Puedo meter? Vale, ¿me está a plantar? Sí, se puede plantar, no sé dónde está el otro guy Está abajo, está abajo Vaya escandalero Yo no le disculpas si le molesto Lo que pasa es que estaba viéndolo un poco tóxico. El primero me ha hecho gracia porque he dicho así ya gratis. No le pico ahí. Pero bueno, si es de coña no pasa nada. Tengo drone en verde. Yo creo y siempre defenderé que se pueden hacer bromas de lo que se quiera. Inclusive metiéndose conmigo. Siempre y cuando no salga alguien molesto. Sigue en roja. O yendo por el printer, no sé. Printer, printer creo eh. O me fumé un cachimbón. Me fumé un cachimbón. Sigue en roja. Me habéis dejado aquí algo que leer de mientras. No sé en qué zona de Galicia. Hay mucho español en Xbox. Hay más gente en Play. O sea, aquí en España se lleva mucho más. Te he disparado un Prisma, tío. Pero tío, por lo que estaba entendiendo. Era alemán, hombre. Era alemán. Hay un Prisma ahí en la ventana. Hay un Makelele abajo del museo. ¿Sí? Un combo. Makelele. Train Train, dices. Sí. ¿Abajo hay alguien? Sí, está aquí. A la izquierda. Se va para tu puerta. Párate que te lo pineo. Eh, va hacia la puerta. Verdes. Está rompiendo. Me va a matar porque estoy muy low. A ver, espérate, espérate. Me ha roto los dos. Muerto, Gordon. Ni idea. Tienes pensado ser algo. No, perdón, hermano. Eh, no sé. Tengo una novia tóxica que me controla, bro. Hay dos en verdes. ¿Qué? Nadie ha pulsado verdes. No, están arriba. Están arriba, están arriba. Ahí, ahí, ahí. En 90 al Ibi y el otro, el de la escopeta, el mute. Hay tres rojas de la escopeta aquí. En 90 no sé si está herido. Abajo está Link. Podéis tomar antes de que vayan. Tocado, el de ventana. No se muere. Es inmortal. Aquí no se muere nadie, eh. No, no, la Ibi no se muere. Tienen que estar todos slow. Sí, está Injure, está Injure. Ha herido. Ah, está Injure. Vale, vale, vale. Estaré caliente. Ay, es que le he pegado dos francazos. Uno en servidores, creo. Otro Injure, otro Injure, chicos. En punto. En servidores está Injure. Está en el servidor típico. En la otra bomba. Ah, coño, foda. Corre, amigo. El caído en los Injure. He troleado. Estaba metido detrás de la bombita. Está reviviendo, está reviviendo. Pink 5. Está acostado, está acostado. Uno de ellos. El Lesion estaba Injure, creo. Eso es 90, eh. No, el Lesion no estaba Injure. Era el otro. ¿No se ha tirado? Sí, uno se ha tirado. Me romperon a él. Están en 90. Están en 90. Están en 90. A uno de vida, como tú. Están en verde. Qué buena. Qué buena. Me metió una baiteada en Lesion. Lo del Lesion hizo que mi pene impactase contra mi mueble y rompí un monitor, bro, pero valió la pena. Te lo agradezco el corazón, mi niño. Era un máquina. Te quiero. De aquí hasta el infierno, loco. Si algún día muero, moriré a tu lado. Te amo, te quiero y te adoro. Bésame. Fuera. ¿Eso es un poema? No. Es una frase hecha. Porque la hice yo. Venga, David, cállate un rato ya. Me meto. Dale. He tirado. Me la suda que hay un tiro, bro. Está aquí, está aquí. Hostia, la había detectado. ¿Cómo corre el bichal? A ver de por la izquierda. ¿Taquilla, baño? ¿Cómo está eso? Taquilla o no, taquilla o no. Está leve. He tirado en taquilla eso. Estás por culo leve. Hay uno en otro edificio. ¡Ah! Pero he entrado disparando al suelo. Debe irme. Hay uno. El buzo. ¡Socorro! Voy, voy, mi hermano. Muerto, muerto. Estoy en punto, eh. Estoy en punto. Lo juro por mi madre. Es cadera de main. Paso por debajo. Gracias, amigo. No he dicho nada. Joder. ¡Ay! ¡Ay, qué susto! ¿No tienes humo? Sí, porque voy a pasar. Poder plantar, tío. Ibai, qué partida de loco, tío. Voy cheating, voy cheating. Vamos a cheating, payaso. Voy cheating, que lo flipas. Qué pena que no salió la killcam, tío. Ahora está... Cosa de caerle, además, tío. Voy a jugar adhesivo con smoke. Ahora, no tenemos... No, me voy a esconder menos aquí. Los atacantes han localizado una bomba. ¡Ah! Esto nunca se lo esperaron. ¡La encontraron! ¡La encontraron! ¡La encontraron! ¡Abortan misión, cabrones! Hostia, la han encontrado. Tenemos dos refuerzos. No mal. ¿Por qué la encuentran, tío? Porque alguien ha puesto los mozis. ¿Abajo o qué? Dentro por baño, loco. ¡Abajo de todo! ¡Pongo cargador! ¡Uy, niño, que tengo una aquí en rasper! ¿Tenemos cámaras? Otro por abajo, creo, ¿eh? Creo que quiero intentar matar, sí Sí, sí, hay otro abajo, debajo mío, en la escalera Bien cerrado, ¿eh, chavales? Yo tengo el A, pero... Hay uno aquí, chavales Ahí el rapper, este Muerto Ah, vale Hay uno por arriba Mejoradme lo del nombre luego Hay uno abajo Acabo de poner uno en Claymore, que no vale para nada Ahí, cool, ahí justo abajo Uno por escalera, salta Hacia arriba, ¿no? O hacia abajo Hacia arriba, hacia arriba Está en la puerta, queda para afuera Cuidado que en esta maleku por abajo Está en la puerta, queda para afuera aquí Joder, no se abre, tío Eso era el trabajo de la escalera, ¿eh? ¿Eh? Y ahora en print La escalera abajo te ha disparado Vale Es la otra Puta madre Muerto Maverick, defuser Fedax ¿Dónde lo digo? Aquí creo, ¿no? Contigo el xilófono Printer está por ahí Calera, IQ, sube Se me va a colar esa aquí Muerta, IQ, tengo defuser Mano, ¿se puede morir la gente o qué, tío? La vida Bravo 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 Ah, no, eso le he metido balas Es GG o el play, ¿no? Yo eso con eso ha salido el bait mal Perdón, equipo Sí, mi igual tiene razón ¡Sí, mi igual tiene razón! ¡Gracias!